Hijo si me llama tu padre Aquel que tantas veces intentara matarme Hoy dice que yo soy muy valioso Y ayer no me bajaba de ignorante Aprovechado y ocioso Tu mamita se ha vuelto atenta De más que oye mis pasos Corre a abrirme la puerta Mas todavía conservo el chicho De la maceta que me reventó Por trepar tu balcón Hoy disimulo que no hice nada Pero no la voy a jetear Y ya me di cuenta que estás embarazada Y me quieres y el muertito cargar Nunca tanto fanfarronabas De ser la mía ejemplar Y no me vayas a decir entre llanto Que esto ha sido un obra del Espíritu Santo Si tu calenturas De someter las cuatro ¿Cómo crees que yo voy a pagar la factura? Es tan notorio Tú quieres embocarme Y no seré yo que el chingo espectorio Y ante la gente Te vi de la vergüenza De saber que no fuiste decente Mejor vete a buscar ¿A quién te vino embargar? Cuántas veces me hiciste feo Pues yo quería probar la torta antes del recreo Y mis intentos fueron en vano Tuve que conformarme frustrado Con lavar el mano Y la banda vio con espanto Como te cacho un gavis Con un tipo en el antro Y yo en mi casa enfermo Y a raya Y todo ando le vuelo La hilacha con ese gran allá Hoy disimulo Que no hice nada Pero no la voy a jetear Ya me di cuenta Que estás embarazada Y me quieres el muertito cargar Tu patando con barro Mierdas De ser la niña Y no me vayas a decir entre llanto Que esto ha sido un obra Del Espíritu Santo Si tu calenturas Y someter las cuatro ¿Cómo crees que yo voy a pagar la factura? Es tan notorio Tú quieres embogar Ni no seré yo Que el chivo es pectorio Y ante la gente Te diste la vergüenza De saber que no fuiste decente Mejor vete a buscar A quien te vino a embarcar Y chiquitita Onessón Mierda Contra Mierda Mierda